Bueno, operaciones con decimales Sumar 3,45 más 4,73, una chorrada, pone uno encima de otro de forma que coincidan las comas y suma 5 y 3, 8, 7 y 4, 11, me llevo una, 8 ¿Vale? Restar tres cuartos de lo mismo 7,12 menos 3,49 Pongo los números de forma que coincidan las comas De nuevo a 12, 3, me llevo una 5, 11, 6, me llevo una, 3 ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Repito, algún problema? No, no Vale Ahora viene Me dice Recuerda las operaciones con números positivos y negativos Calcula mentalmente 0,5 menos 0,75 ¿Cuánto da eso? Muy bien Porque este número es más grande que este Muy bien Más allá Resuelve con lápiz y papel ¿Cómo lo haríais vosotros? ¿Cómo lo haríais vosotros? Primero haría la primera Cuéntelo El resultado de la red de tú Vale Resto esto Luego una Vale Y ahora esto Le resto esto Pero tengo que poner un 0 aquí ¿Vale? No hay nada, puedo poner un 0 De 5 a 10, 5 Me llevo una De 7 a 14, 7 Me llevo una De 7 a 7, 0 0,075 Multiplicar ¿Cómo se ha multiplicado? ¿Borro? ¿Borro? La ficha que te voy a dar hoy No la puedes hacer en el papel, Manuel ¿Vale? El papel no me vale Manuel Tienes que tener una libreta para cada cosa y aparte Joaquín, estoy explicando ¿Tú estás aquí o no? ¿Tú estás aquí o no? No, no estás Bueno ¿Cómo se multiplica? ¿Borro? Aquí vienen 3 multiplicaciones chorras Son demasiado fáciles Pero bueno Yo lo voy a hacer En principio Se multiplica normal 7 por 3, 21 Me llevo 2 7 por 0, 0 2 7 por 4, 28 ¿Vale? 2 por 3 Hay 2 Bueno, si alguien no sabe multiplicar Que me lo diga ¿Todo el mundo sabe multiplicar o no? Bien Y luego se ponen tantos decimales Como haya aquí ¿Aquí cuántos decimales hay? 1, 2 y 3 ¿No? 1, 2 y 3 Ya está Otra cosita es que Cuando tienes que multiplicar un número Yo que sé 4,153 por 100 Al multiplicarlo por 100 Escorre la coma Dos lugares a la derecha ¿Vale? 15,3 ¿Y qué más? 3,47 por 10 Pues sería 34,7 ¿Es fácil o no es fácil? No se pago 4,153 Quién quan, Quién間